La verdad que es un gusto poder homenajear al SIC, que cumple años de brindar servicios, de estar cerca de la comunidad, de generar esa descentralización que tanto pretendemos desde el municipio. Y hoy hemos tenido la oportunidad de hacerlo sumando un servicio más. Hemos inaugurado unas oficinas del PAMI para que los mayores puedan también recibir servicios acá, cerca de su casa, que no tengan que trasladarse al centro, que no tengan que moverse. Y obviamente esto lo hacemos por un convenio que hay entre el PAMI y el municipio de Salta en el entendimiento de que hay que trabajar juntos, que es hora de hacer las cosas juntos. Así que realmente muy contentos. Ingeniero, esto es un trabajo largo y extenso, pero de a poco se va incluyendo también el adulto mayor en cada barrio y en cada emprendimiento que logren hacer juntos ustedes con la municipalidad. Y vamos a seguir, porque este es un convenio que pretende llegar a 5 puntos de la ciudad. No solamente acá, en este punto, sino poder, no solamente en Santa Cecilia, sino también en Asunción, sino también en la Unión, poder llegar en la zona norte, en la zona oeste. Poder llegar para que la gente sienta que estamos un poco más cerca. No solamente con el PAMI, también con el ANSES y con todos los organismos que entiendan que la municipalidad es el vehículo para llevar servicios a la gente. Un intendente que viene de Capital Federal, de traer también novedades importantes para los salteños. Seguimos gestionando, dijimos que a Salta le hacía falta inversión. Y inversión significa gestionar recursos y prepararnos, preparar los proyectos y saber que, en definitiva, hoy el vehículo es poder trabajar junto al gobierno nacional o al gobierno de la provincia para poder dar soluciones a la gente. Ahora se va al intendente a firmar el convenio para poder concretar los ansiados recursos para poder seguir avanzando en el tema pavimentación, espacios verdes, iluminación. ¿Hay barrios como Floresta, por ejemplo, donde se va a resumir la nueva que habían quedado en el olvido por gestiones anteriores que estaban olvidadas? No solamente Floresta, que ya comenzó el proceso, sino también Bicentenario, Gauchito Gil. Y el intendente estuvo gestionando a través de Promeva, que es el programa de mejoramiento para barrios, también para llegar a muchos otros barrios que también están postergados. Así que vamos a seguir en esa línea. ¿Y qué es el premio? Hay un esfuerzo entre todos para poder trabajar y llegar a un buen puerto, ¿no? Es que ese es el camino. La gente claramente con su voto dio ese mensaje. Todos juntos para solucionar los problemas de la gente. No generando enfrentamientos y divisiones que no deben existir entre los argentinos. ¡Gracias!